Acabamos de terminar un Consejo de Ministros, se trataron tres temas. El primer tema fue el plan de desarrollo que el señor director de planeación le presentó al Consejo de Ministros sobre cómo se va a diseñar y a ir elaborando el plan de desarrollo, que va a ser un plan a partir de las regiones y por resultados. Esto es consecuente con toda la visión que tenemos nosotros del desarrollo, desarrollo por regiones, y le pedimos a los ministros que fueran preparando las metas no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional. Un segundo tema que tratamos fue una actualización de cómo vamos en nuestro camino hacia el ingreso de la OCDE. Aquí la doctora Catalina Crein, que es nuestra representante ante la OCDE, vino con una misión para evaluar varios de los sectores que han venido progresando en esa meta para cumplir con los requisitos mínimos que nos permitan entrar formalmente a la OCDE. Se hizo un barrido de, como digo, cada uno de esos sectores. Son 23 comités que van a evaluar cada uno las políticas respectivas y que tienen que dar su visto bueno antes de poder ser considerados para el ingreso formal de la OCDE. Pero la noticia importante tiene que ver con el tercer punto. El tercer punto que presentó el señor director del DANE y que es una evaluación que estamos haciendo para tener claras las cifras y el punto de partida para los próximos cuatro años, es qué sucedió entre el junio del año 2010 y julio del año 2014. Es decir, qué pasó en materia de pobreza y de pobreza extrema durante los cuatro años de mi primer gobierno. Y las cifras son muy, muy positivas. La disminución de la pobreza desde el año 2010 al año 2014 ha sido la siguiente. En junio del 2010 teníamos 17 millones 121 mil personas en la pobreza. Y en junio del 2014 esta cifra se había reducido a 13 millones 509 mil. Es decir, se logró una reducción de más de 3.6 millones de personas que salieron de la pobreza en estos cuatro años. Eso equivale a sumar la población de Cali, Cartagena y Malizales. En términos porcentuales, ¿qué significa esta disminución? En junio del 2010 teníamos el 39 por ciento de la población en la pobreza. En junio del 2014 esto había bajado a 29.3 por ciento, es decir, una disminución de 9.7 por ciento, es decir, casi 10 puntos porcentuales que bajó la pobreza en estos cuatro años. Que yo tenga memoria y no he podido encontrar que ningún gobierno en la historia de Colombia ha logrado una reducción de casi 10 puntos porcentuales de la población pobre de Colombia, es decir, sacar a casi 10 puntos porcentuales, o sea, a más de tres millones 600 mil colombianos de la pobreza en nuestro país. Y algo igualmente positivo con quienes más queremos que salgan de su situación de miseria, que son los colombianos que están en la pobreza extrema. Bueno, aquí las cifras son las siguientes. En junio de 2014 tenemos cinco millones 913 mil colombianos en la pobreza extrema. En junio, esto es junio del 2010, en junio de 2014 esta cifra bajó a tres millones 866 mil, es decir, una reducción de más de dos millones de personas que dejaron de ser pobres extremos. Esto equivale a sumar la población de Barranquilla, Pasto y Bucaramanga. Y en términos de puntos porcentuales, teníamos que el 13 y medio por ciento, 13.5 por ciento de la población en el año 2010, en junio del 2010, estaba en la pobreza extrema. En junio del 2014 este porcentaje había sido reducido a 8.4 por ciento, o sea, 5.1 por ciento, puntos porcentuales que logramos reducir la pobreza extrema. En ambos casos sobrepasamos la meta que nos propusimos hace cuatro años. ¿Cuál era esa meta? Esa meta era del 32 por ciento en reducción de pobreza, o sea, que habíamos puesto una meta de 39 a 32 y la sobrepasamos porque pasó de 39 a 29.3. Y en pobreza extrema habíamos puesto una meta de 9.5 por ciento, o sea, reducir cuatro puntos. Ustedes recordarán que dijimos, vamos a reducir en cuatro puntos el número de pobres extremos en Colombia, de 13.5 a 9.5. Pues bien, también sobrepasamos la meta porque lo reducimos a 8.4 en lugar de 9.5. Esto es una gran noticia, porque el crecimiento económico que hemos podido obtener gracias a las políticas que hemos puesto en marcha, un crecimiento económico que hoy está de primero en América Latina, se está traduciendo en lo que queremos, en una reducción de la pobreza que va totalmente en consonancia con nuestra visión de una Colombia en paz, una Colombia más equitativa y una Colombia mejor educada. La palabra equitativa, la palabra equidad, tiene todo que ver con esta lucha contra la pobreza y la pobreza extrema. Necesitamos, por supuesto, seguir avanzando. Todavía tener 29.3 por ciento de colombianos en la pobreza es demasiado, 13 millones 500 mil colombianos en la pobreza es demasiado, 3 millones 800 mil en la pobreza extrema es demasiado, 8.4 por ciento. Por eso, nuestro propósito de erradicar la pobreza extrema totalmente en los próximos 10 años y si logramos bajar en más de cinco puntos porcentuales en cuatro años, podemos lograr erradicar la pobreza extrema de Colombia. Si continuamos con las políticas que hemos venido adelantando, desarrollando, si continuamos con una economía dinámica que genere más empleo, porque a través del empleo es uno de los mecanismos más eficientes y efectivos para sacar gente de la pobreza y para producir más equidad. Tuvimos un crecimiento muy alto en el primer trimestre, 6.4 por ciento, sin duda el crecimiento más alto de toda la región, el segundo más alto del mundo después de China. Esta semana, no sé cuándo mañana, vamos a ver cuáles son las cifras de crecimiento del segundo trimestre. Yo esperaría que fuera también muy positivo, no creo que sea del tamaño de crecimiento del primer trimestre, porque eso fue realmente extraordinario, pero si es algo por encima del cuatro por ciento, eso nos colocaría de todas formas de primero en toda América Latina. Aquí tengo las cifras del segundo trimestre de varios países, Chile 1.9 por ciento, Perú 1.7 por ciento, México 1.6 por ciento, Brasil menos 0.8 por ciento. Para no hablar de los países de Europa que están, Alemania por primera vez tuvo un crecimiento negativo, pero ojalá esas cifras sean positivas, porque eso es lo que nos va a permitir tener los recursos y tener la dinámica necesarias para continuar con estas cifras de lucha contra la pobreza tan positivas. Yo celebro realmente que hayamos podido obtener estos resultados, agradecerle a todos los que han venido colaborando, porque eso es un esfuerzo de mucha gente, los programas de la Red Unidos, los programas de Familias en Acción, los programas de creación de vivienda, todo eso se traduce a esas cifras de reducción de la pobreza, de la pobreza extrema, que es para el país una gran noticia. Muchas gracias.